¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa la Navidad para mí? ¡Salud, señores! La Navidad, ¿qué significa para ti? Bueno, la Navidad para mí es unidad familiar y reflexión de lo que hicimos este año para que el próximo año podamos avanzar de una manera más correcta. La Navidad significa el nacimiento de nuestro niño Jesús. Es la antesala de un nuevo año, nuevas esperanzas, nuevas fuerzas y un mejor porvenir. Es la familia, el compartir con todos nuestros queridos semejantes, tratar de ayudar a todo el que se pueda ayudar. Para que puedan disfrutar también de lo que es el espíritu de la Navidad que nos trae siempre amor, alegría. Unión familiar. Merengue, un buen romo. Y sobre todo comer mucho lo que me gusta. De dar al prójimo, de marcar y decirle a la ciudadanía que tenemos que agarrarnos de Dios. Y dar por gracia lo que por gracia recibiste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mi papá me decía siempre que el pueblo dominicano y el mundo está falta de un abrazo. Esta es la mejor época del año para emprender eso y darle a tu hermano, a tus amigos, a tus seres queridos, a tus hijos, un fuerte abrazo. Yo te felicito en esta Navidad y te insto a sonreír, a ser feliz y a ver lo positivo que hay detrás de cada experiencia que tú probablemente consideres dolorosa o desagradable. Detrás de todo hay una bendición. Navidad es contar todas las bendiciones que nosotros recibimos durante el año de nuestro Dios, donde el niño Jesús se manifiesta y donde todos los sueños se hacen realidad. Nosotros, el Partido Esperanza Democrática, somos un sueño hecho realidad. Gracias, Papa Dios. Gracias a todos ustedes por el apoyo, por el cariño, por la confianza, la determinación en los tiempos más difíciles. Y hoy le damos gracias y les decimos... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!